Pues a mi lado, Pablo Ortea Suárez. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Alicia. En un día que no podía ser más especial, en este 40 aniversario, 40 cumpleaños, lo estamos celebrando y lo vamos a celebrar de aquí a las 2 de la tarde, que es el tiempo que vamos a estar en compañía de todos nuestros oyentes. Pablo, Pablo que es miembro del Consejo de Administración de Ascensor Estresa, pero Pablo es también la tercera generación de Ascensor Estresa, porque claro, ya dije yo en la presentación que aquí este viaje es un viaje empresarial, pero es también un viaje familiar. Efectivamente. Tercera generación, eso que eso da, no sé, da otra visión de lo que es Ascensor Estresa, porque claro, tú te incorporas, digamos, cuando ya Ascensor Estresa, estamos hablando desde este espacio tan enorme, desde estos 10.000 metros cuadrados, en un momento de crecimiento absoluto de la empresa, pero claro, tú has crecido un poco a la par que Teresa, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo me incorporo efectivamente en una etapa muy diferente a la que tuvo mi abuelo cuando fundó la empresa. Sí. Y bueno, al final, al ser una generación diferente, pues creo que también la visión y la manera de pensar, pues también puede ser diferente y se pueden aportar cosas nuevas y cosas que puedan aportar al crecimiento de la empresa. Claro, efectivamente. A seguir dando esos pasos, que siga creciendo y siga creciendo, bueno, pues de una manera ya muy además, pues pegadita, ¿no?, a lo que son los tiempos y además estos tiempos vienen marcados por un desarrollo muy, muy rápido tecnológico, la innovación, ¿no? De todo esto hablaremos también en el programa. ¿Cuál es tu rol ahora mismo, Pablo? Ahora, ¿eh? Dentro de la empresa. Mi rol ahora mismo, como miembro del Consejo de Administración, es básicamente participar de la definición de pilares estratégicos dentro de la empresa, así como la supervisión un poco del trabajo que hace el equipo directivo. Yo apenas llevo un año desarrollando este rol y en lo que me he centrado ahora es básicamente intentar tener un contacto recurrente con la alta dirección y así, pues aprender de cómo funciona el negocio y poder ayudar lo máximo posible. Con lo cual, estamos, digamos, en un periodo de aprendizaje todavía, de formación de la toma de contactos, pero decíamos, y esto es importante, con esa visión, esa frescura seguramente, que aportará tu juventud y también la formación, ¿no? Si pensamos un poco en esa clave, y antes ya lo dibujabas un poco, pero si pensamos un poco en esa clave, ¿qué es lo que puedes aportar tú a la empresa, Teresa? Pues, fíjate, yo creo que lo más importante es que yo, al estar participando en una etapa ya temprana de mi vida laboral, digamos, pues yo creo que lo que doy es, primero, una prueba a todos los niveles de la organización del compromiso que existe por parte de la empresa para con la propiedad de la empresa. Y yo creo que eso, a nivel visibilidad y certidumbre, pues es muy importante. Luego, creo que yo, a pesar de tener apenas cinco años de experiencia como analista de inversiones, pues al final en mi día a día me dedico a analizar compañías para saber si el fondo de inversión para el que trabajo debe invertir o no, y eso, pues al final me da un conocimiento transversal de muchos niveles de las compañías y puedo tener una manera de decidir, una manera de pensar que puede aportar a la compañía. Pablo, ¿cómo ves Tresa dentro de todo el contexto macroeconómico actual? Pues mira, yo creo que lo que define el contexto macroeconómico actual es un nivel de tipos de interés muy superior a lo que habíamos visto la última década, y eso, una empresa como Tresa, que como muchas otras compañías familiares, pues se ha definido en el pasado por tener una gestión financiera conservadora, una reinversión de beneficios muy elevada, pues le permite capear una posible desaceleración económica en una situación muy favorable. Además, yo creo que es importante tener en cuenta que con el tamaño que tiene la empresa, que todavía no es una compañía muy grande, es más importante, yo creo, la ejecución que la macro. ¿A qué me refiero? Es más importante el desempeño que tenga la empresa para crecer que lo que haga el mercado en su conjunto. Bueno, pues con ese contexto, con el más pequeñito que soy este cumpleaños y esta celebración, te agradecemos mucho, Pablo, también que hayas estado. Eres el primero en abril, la primera entrevista de este programa especial que vamos a realizar con motivo de este 40 aniversario de Ascensores Tresa. Estamos en mitad de lo que es la planta de producción, estamos viendo absolutamente a nada, a pocos metros, cómo trabajáis, cómo es el día a día de esta empresa y es lo que vamos a tratar de trasladar. Nos gustaba también la vinculación y empezar con la tercera generación porque hoy celebramos el presente, celebramos ese pasado, pero sobre todo, Pablo, seguimos mirando el futuro y el futuro, sin duda, pues eres tú. Pablo Ortea Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades. Gracias.